Reflexión correspondiente al sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Los textos de la liturgia son 1 Samuel capítulo 9 versículos 1 al 4, 10, 17 al 19 y luego del capítulo 10 el versículo 1 el Salmo 20 y Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17. Los encuentros con Dios cambian la vida, los encuentros con Cristo cambian la vida. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia tuvieron su encuentro personal con Cristo que les cambió para siempre su vida? En la primera lectura se nos cuenta la elección y unción de Saúl el primer rey de Israel. Saúl dice el texto salió a buscar las burras de su padre. Samuel lo encuentra, se cruzan los destinos y el profeta avisado por Dios lo unge como rey de Israel. Es el primer rey consagrado por un profeta. Una vez que es consagrado, Saúl recibe la tarea de liberar a Israel de manos filisteas. Este anuncio de salir a buscar las burras de su padre nos permite conectarnos con el Evangelio. El Señor Jesús había dicho que su misión en el mundo inicialmente era para buscar a las ovejas perdidas de Israel, Mateo 5, 24, y con esa condición envió a sus discípulos. Mateo 5. Hoy el Evangelio nos lo presenta cruzando por la vida de Levi, un recaudador de impuestos. Estos personajes eran considerados traidores de su pueblo y de la ley y los llamaban pecadores e impuros. Al llamarlo Jesús e invitarlo a seguirlo por el camino, cumple la misión y a la vez rompe las barreras que la ley de Moisés había impuesto a esta clase de personas. Lo que hace Levi una vez que escucha el llamado de Jesús es seguirlo, romper con su pasado, levantarse de su oficio y seguir a Jesús para comenzar una vida nueva. Los que ven esto de comer con Levi y los demás pecadores que llegan a la mesa se indignaron y empiezan a cuestionar a Jesús. Él les responde con un dicho, abro comillas, no tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos, no vine a llamar a los justos sino a los pecadores, cierro comillas. El tema de la llegada de los pecadores a la iglesia o paganos, gentiles también conocidos, según los judíos que se creían justos, observadores de la ley de Dios. Fue el tema que tuvieron que resolver en un concilio que llamaron de Jerusalén, según lo cuenta Hechos 15, 1 y siguientes. Ambos textos nos presentan vidas que cambiaron. La de Saúl que salió a buscar burras perdidas y regresó a casa siendo rey de Israel. Así como Levi que llegó a su lugar de trabajo como lo hacía de costumbre para recaudar impuestos y salió de allí para seguir a Jesús. ¿Qué hay de nosotros en estas dos historias? Si tenemos clara la misión que cumplir en esta vida es porque Jesús pasó cambiando y transformándola. Si todavía no sabemos qué hacer con ella es que tal vez necesitamos pedirle a Dios que pase y si lo hace estar dispuestos a seguir el camino. Amén. Feliz comienzo del día. Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.